Lo primero que quiero es agradecer a Israel el hecho de aceptar este reto que yo creo que es muy importante, entre otras cosas porque lleva a un tema que es clave para el desarrollo de nuestra salud y de nuestra sanidad, que es el tema presupuestario, entonces va a ser clave. Quiero aquí, evidentemente, dar las gracias al anterior secretario general que ha tenido un trato absolutamente exquisito con nosotros, que nos ha dado toda la información necesaria y me consta que ayer, domingo, estuvieron cinco horas trabajando aquí para ir preparando estos temas, con lo cual le quiero agradecer profundamente al señor Delamo su predisposición. Y darle la bienvenida, evidentemente, a Israel Diego Aragón para, yo creo que una etapa que va a ser importante, en el que tenemos muchísimos retos, este sistema sanitario tiene muchos retos, tenemos, como dije, en la toma de posesión del señor Mitadiel, tenemos el reto de la salud, que a mí me parece que es extraordinariamente importante, y tenemos el reto de la mejor organización de nuestro sistema sanitario. Él, desde la secretaría general, va con todas las personas que trabajen con él, va a hacer un trabajo clave para que seamos capaces de seguir trabajando por los objetivos que a mí me parecen claves, que son la efectividad del sistema, la equidad del sistema, hablando de la accesibilidad, no solamente presupuestaria, sino también organizativa y geográfica, que es absolutamente clave en la comunidad en la que estamos. Tenemos también que mejorar la eficiencia y, sobre todo, por una parte, valorar la financiación autonómica, que va a ser un tema muy importante, y también la eficacia de nivel. Y luego, intentar, como también decía hace unos días, la viabilidad. Es decir, la viabilidad se soporta en la seguridad, en la sostenibilidad, en la satisfacción de los usuarios que demos respuesta a sus necesidades, pero también en la colaboración y ayuda de todos los profesionales. Tenemos que ponernos al servicio de aquellos profesionales que están en primera línea, que son los que atienden a las necesidades de nuestra población. Es decir, que a todos los profesionales que trabajan en la atención primaria, a los profesionales que trabajan en los hospitales, que nos sientan cerca de ellos para intentar conseguir que estén motivados, que tengan ganas de hacer que esto funcione y, desde luego, que las barreras que tengan que superar sean las menores. Vamos a poner los tres con nuestros equipos correspondientes a trabajar en este sentido. Y, lo mismo que os dije el otro día, espero vuestra ayuda, que estoy segura que nos la vais a dar, y colaboración para conseguir que esta comunidad sea la más grande y la mejor desde un punto de vista de salud. Muchísimas gracias a todos.